Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo os traigo un proyecto que se llama Daniel Matallín y consta de una serie de productos de queratina para el cabello que ellos desarrollaron en sus laboratorios y bueno, se pusieron en contacto conmigo para que los pudiera probar y dar mi opinión y os los diera a conocer Los productos que a mí me mandaron son cuatro productos, ¿vale? El champú, la crema de tratamiento, una laca y un spray como de acabado o de brillo o para proteger del calor, sirve un poco como multiusos Bueno, voy a empezar hablando de, por ejemplo, del champú El champú es este, aquí está el nombre, Matallín Daniel Matallín Este es el champú tratamiento con queratina y extractos vegetales Trae, ¿cuánto trae? Señor Matallín 250 mililitros Y bueno, los precios así no los sello de memoria Os dejo la web, como siempre, en la cajita de información y por aquí de abajo y ahí podéis ir y ver los precios y hacer los pedidos y consultar preguntas y todo lo que queráis Bueno, este es el champú especial para el tratamiento con queratina También nos dice que aparte de para este tratamiento de queratina este champú también es bueno para pelos teñidos o con mechas para pelos tratados químicamente porque también le aporta muchísima nutrición y le viene muy bien a este tipo de pelo Os voy a leer lo que dice Daniel Matallín crea el nuevo Keratin Air Spa Este champú a base de queratina y extractos vegetales de guaraná y aquilea reúne una base lavante extremadamente suave y no agresiva Por su especial composición aporta brillo, suavidad, textura y fideliza el color del cabello Para las que me vayáis a preguntar ¿Tiene silicona? Pues creo que no Por lo que yo leí y por lo que yo sé lo que es el champú no tiene siliconas El tratamiento de luego sí, pero el champú no El olor El olor, vamos, es lo que más me gusta de este tratamiento Yo no sé describiros este olor Pero me huele a chicle A chicle de fresa, a gominola Me huele genial Yo de verdad, señor Matallín Si me puede hacer usted una colonia de este champú Hágamela, por favor Porque es que huele No os lo puedo explicar, pero huele genial Me estoy lavando el pelo y estoy en la gloria Y luego aún se mantiene el olor Me lo acabo de lavar y de secar con estos productos Y podéis ver el brillo que tiene Lo bien que me quedó Queda súper suelto Nada de enredos Queda suave No sé El tratamiento en sí ya os anticipo que me encanta Me encanta como deja el pelo Bueno, este sería el champú, ¿vale? La primera fase Lavarnos con este champú La segunda fase es este Que es el tratamiento La crema reparadora Intensiva con queratina y aceite de almendras dulces Sería este Este bote es más grande Este es de 500 mililitros Que también, la verdad Podría ser igual Los dos de 500 O los dos de 250 Pero si no andas un poco descompensada Si te acaba el champú Y aún te queda de esto Entonces Podrían ser iguales Pero bueno Este es el tratamiento en sí El tratamiento de queratina Os voy a leer Daniel Matallín crea el nuevo Keratin Aero Spa Lo mismo de antes Este baño Reparador intensivo A base de queratina y aceite de almendras dulces Proporciona una acción nutritiva y suavizante Que facilita el desenredado Dando soltura y brillo al pelo Este tratamiento Esta crema reparadora Mascarilla Como queráis llamarle Nos la echamos Después de lavarnos el pelo con el champú Nos quitamos la humedad Nos aplicamos la mascarilla Y tenemos dos opciones Para un tratamiento intensivo Nos la podemos aplicar Dejarnosla Incluso envolvernos en fil transparente En albal Una toalla caliente Aplicarnos calor Y dejarnosla Pues un tiempo Vale Unos 15 minutos O si no podemos hacer Si llevamos prisa y tal Podemos echarnosla Mientras nos enjabonamos el cuerpo Dos o tres minutos Nos lo dejamos Y nos lo aclaramos El pelo va a quedar bien De las dos maneras Está claro que Con la mas intensiva De 15 minutos Con calor y tal Nos va a hacer un tratamiento Más profundo Pero con el tratamiento De dos minutos También nos va a quedar El pelo bien Vale Porque yo Hoy por ejemplo Me la dejé así Unos 10 minutos 15 minutos Pero Las otras veces Me la dejé Dos o tres minutos Mientras me enjabonaba Me aclaraba y tal Y el pelo me quedó genial Ya os lo cuento Entonces También tenemos otra opción Ahora que estoy leyendo aquí También tenemos otra opción Que es echarnos Una pequeña cantidad Esparcirla de medios a puntas Y no aclararla Proceder al secado Sin aclararla Yo esto no lo hago Porque yo tengo el pelo Muy fino Muy Así Plof Entonces creo que Si lo hago así Me va a quedar el pelo Lambido como una vaca Y así un poco suciete Pero las que tenéis El pelo muy grueso Muy fuerte O rizo Yo creo que esa técnica Os va a ir bien La de aplicarlo de medios a puntas Y sin aclararlo Ya procederá al secado Y bueno Ya me diréis Si alguna lo prueba Que tal os queda Pero yo creo que Para ese tipo de pelos Va a ser el mejor tratamiento Otro de los productos Que tiene Es este Que se llama Finish Shine Y es un brillo final Antitérmico Con siliconas volátiles ¿Cómo utilizamos esto? ¿Y para qué lo utilizamos? Bueno Pues después de lavarnos Después de echarnos al acondicionador De aclararnos el pelo Cuando lo tenemos húmedo Tenemos varias opciones Cuando lo tenemos húmedo Podemos pulverizarnos un poco Y secarnos el pelo normalmente Con secador Con plancha O como lo hagamos De esa manera Nos va a actuar De protector térmico Que ya sabéis Que sobre todo con las planchas Aunque con los secadores también Necesitamos protectores térmicos Para proteger un poco El pelo de las agresiones Pues esto nos actúa De protector térmico También actúa Como antiincrespamiento Nos deja el pelo más liso Y sin menos volumen Sin encrespamiento En general Y luego tenemos otra opción Que después de secarnos el pelo Por ejemplo ahora Pues podemos pulverizarnos Más lejos ¿Vale? De la... Antes de secarnos Podemos pulverizarnos Lo más cerca Pero ahora que ya está seco Para no mojarlo Nos lo pulverizamos Desde más lejos Unos clics Bueno yo ahora doy Pero no vais a ver nada Y lo que nos va a hacer Es sellarnos más el pelo Dejárnoslo Como más sellado Actúa como un serum Y a la vez Va a dar brillo ¿Vale? Porque es de brillo Y nos va a quedar el pelo Pues estupendo de la muerte Eh... No ensucia nada Yo... Bueno no lo usé mucho aún O lo usé Pero no gasté mucho aún Ya veis Porque esto dura Bastante Eh... Y por lo que yo comprobé A mí no me ensucia nada El pelo ¿Vale? No por echar este producto Se os va a ensuciar antes Ni a engrasar Ni nada por el estilo A mí por lo menos En mi caso No me pasó Todos los productos huelen Como el champú Como os dije antes Genial Pero el champú Es el que más huele La crema reparadora Es la siguiente Que aún huele bastante Este ya no huele tanto Aunque sigo oliendo a eso Pero ya no huele tanto Y la laca ya no uno Que este sería el cuarto producto Es una laca ecológica Sin gas Ya sabéis Para el acabado ozono Que con las lacas Con gas Y... Te estamos maltratando un montón El acabado ozono Entonces por ejemplo Esta es una laca sin gas Que no maltrata para nada El acabado ozono No maltrata para nada Nuestro pelo tampoco Eh... Os leo La nueva formulación De Pamp Spray Laca ecológica Incorpora polímeros fijadores Y provitamina B5 Estos ingredientes fijan Fortalecen Acondicionan Y protegen el cabello Proporcionándole Mayor flexibilidad Vitalidad Suavidad Y un aspecto brillante Gracias a su difusor Ultraseco Se asegura una perfecta Distribución del producto Se elimina con un simple cepillado Y no apelmaza el cabello Y no deja residuos Eh... Pone que lo vaporicemos A unos 25-30 centímetros Está claro que Esta y cualquier laca Si la aplicamos Desde aquí Nos va a manchar Nos va a dejar húmedo Y nos va a dejar un pegotón Pero... Eh... Esta y cualquier laca Aplicándola desde una Distancia prudente Y normal Pues... Nos va a dejar un aspecto Más natural Y no el pegotón ese ahí Tieso Eh... Es una laca bastante Buena O sea Yo uso las lacas De la peluquería Y... Lo que sí noto Es que esta es un poco Más húmeda Que las otras Pero eso es normal Por la forma en spray Que tiene Las lacas que... Como esta Que son Sin gas Son un poco Siempre más húmedas Que las lacas De las otras Las que son Tipo ahí Las que dejan La capa de ozono Con un agujerote Pues esas son Más suaves Más... Menos húmedas Estas son un poquito Más húmedas Pero bueno Echándolas a una Distancia prudencial No tenemos problema Entonces En resumen En resumen Los productos Yo os dije Que me gustaron El olor Me encanta Me encanta Y me gustaría Poder transmitir Olores a través De Youtube Para que pudierais Olerlo Porque de verdad Que merece muchísimo La pena olerlo Igual llega a vuestra casa Y decís Vaya mierda A mi no me gusta El olor Pero Yo os aseguro Que os va a gustar Que huele mucho A chuches Y a dulce Huele muy bien En resumen Me está gustando El tratamiento Cuando lo acabe Que será dentro De una porrada Porque esto trae Un montonazo Solo gasté hasta aquí Y ya lo llevo usando Varias semanas O sea que cuando lo acabe Lo sacaré En un vídeo De productos acabados Y os daré Mi opinión final Y si lo volvería a comprar Y todo eso En este momento Hoy por hoy Me está encantando Me encanta como me deja el pelo Me gusta muchísimo De verdad Y lo volvería a comprar Está claro que sí Lo volvería a comprar Porque me gusta muchísimo Estos dos productos Los volvería a comprar La laca y el finish shine Pues es algo más opcional Que si a lo mejor Andáis un poco cortitos De dinero Pues yo os diría Que os compraréis El shampoo Y la crema La crema reparadora Que son como El tratamiento más potente Os diría que probaréis Estas dos cosas En el caso De que no podáis Probar las cuatro ¿Vale? Y nada Que muchas gracias A Daniel Matallín Y a todo su equipo Que son muy atentos Podéis enviarles Cualquier tipo de email Que os van a contestar Súper rápido Y muy atentos Y nada Os dejo la web debajo Os dejo por aquí Escrito también supongo Y que nada Que muchas gracias A todos por verme Espero que os gusten Los productos Si alguna los prueba Que me lo cuente por debajo Por fin Si alguna ya los conocía También que me lo cuente Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao